El PP gana las elecciones con 31 procuradores, el PSOE baja representación y se queda como segunda fuerza con 28 y Vox asciende hasta los 13 y será decisivo para la investidura. Además, el grupo mixto será más numeroso que nunca. Nueve miembros de cinco partidos diferentes. Entre ellos se estrena en el Parlamento Soria Ya, que da la sorpresa con tres representantes. Las cifras obtenidas en las urnas no son fáciles para lograr la gobernabilidad. Un pacto entre PP y Vox sería una opción, pero los populares insisten en un gobierno en solitario y la formación de García Gallardo exige estar en el gobierno. Además, al PSOE no le dan los números para llegar a la mayoría junto a los partidos minoritarios y hay debates sobre si se debería abstener para facilitar a Mañueco un gobierno en minoría. No será hasta el 10 de marzo cuando se constituyan las nuevas cortes, de la que será la undécima legislatura. Hasta entonces seguirán los contactos y en ese momento arrancan los plazos para el nombramiento de un candidato y su investidura. Enseguida repasamos todas las fechas. Así será el nuevo hemiciclo que se constituirá en tres semanas. La composición de la Cámara de esta undécima legislatura tendrá como principal fuerza al Partido Popular, que obtiene dos procuradores más y se sitúa en los 31. Muy de cerca, como segunda fuerza, el PSOE baja 7 y tendrá 28 representantes en la Cámara y Vox se convierte en el partido que más asciende. Ha pasado de uno a 13 procuradores, lo que le sitúa como decisivo ante la investidura. El grupo mixto será el más voluminoso hasta ahora. Lo compondrán hasta nueve miembros de cinco partidos diferentes. En él estará Ciudadanos, que solo mantiene uno de los 12 representantes que consiguió en los pasados comicios. También baja otro partido nacional. Unidas Podemos pierde un procurador de los dos que tenía. Unión del Pueblo Leonés iguala el mejor resultado de su historia con tres representantes y Soria ya da la sorpresa e irrumpe en el Parlamento con otros tres procuradores. Además, también estará por Ávila, que mantiene un miembro en la Cámara. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestras cortes. Las urnas ya han hablado y ya tenemos resuelta la incógnita de cómo será la composición de la nueva legislatura. Pero ahora lo que toca es conocer los plazos. El próximo 10 de marzo es la primera cita fijada. Es el día que se constituirán las cortes y que se nombrará al nuevo presidente. Comienza ahí la ronda de contactos y se establecen 15 días para que este proponga un candidato. Una primera sesión de investidura podría celebrarse en torno a la primera semana de abril. Ahí el candidato se enfrentará a los votos de la Cámara. Si recibe la aprobación, será nombrado presidente de la Junta. Pero si no consigue los apoyos necesarios, comienza la cuenta atrás. Dos meses de plazo para que lo consiga este u otro candidato. Si nadie lo logra, se disuelven automáticamente las cortes. Estaríamos hablando del mes de junio. Y sería en julio cuando se realizaría una posible repetición electoral. Sin mayorías absolutas, un gobierno solo es posible con acuerdos. El Partido Popular tendría que convencer al menos a 10 procuradores. La mayoría de las opciones pasan por Vox, o bien a través de un pacto de gobierno o si esta formación permitiera un gobierno en minoría. Algo similar ocurre con el PSOE. A los socialistas no les dan los números para pactar con transformaciones afines, pero sí que podrían permitir un gobierno en minoría del PP si se abstuvieran. Por su parte, los nueve miembros del grupo mixto, de ponerse de acuerdo, no serían suficientes para dar un gobierno a ninguno de los otros tres partidos con más peso. No llegarían a 41 en ninguno de los casos. El Partido Popular ya ha descartado que haya una repetición electoral y para lograr los apoyos que necesita ha fijado ya fecha para la ronda de contactos que mantendrá con los grupos. Mañueco se reunirá con Luis Tudanca este lunes, día 21 de febrero, a las 11 de la mañana en las Cortes. El miércoles 23, siguiendo el orden de representación obtenido en las urnas, se encontrará con Vox. Y después ya están fijadas algunas del grupo mixto. El día 26 con Soria ya, el 28 con UPL y el 1 de marzo con Unidas Podemos. Para analizar al detalle cómo han sido estas elecciones autonómicas, repasamos partido a partido los resultados, la valoración que han hecho y sus objetivos a partir de ahora. Comenzamos con el ganador de las elecciones. El Partido Popular lograba superar al PSOE por solo tres escaños. Tendrá 31 procuradores de los 81 que conforman el Parlamento. El Partido Popular remarca que la situación de 2019 nada tiene que ver con la de 2022. Estoy muy satisfecho con el resultado. El PP vuelve a ser la primera fuerza, aunque se queda lejos de las expectativas que tenía cuando convocó las elecciones. Recupera dos escaños, pero la situación del resto hace que la única posibilidad de gobierno pase por los populares. Desde el primer momento, su candidato marcaba las prioridades. Quiero para Castilla y León un gobierno sólido y fuerte y para mí es un gobierno en solitario. Mensaje que ha repetido durante toda la semana. Mañoco quiere un gobierno en solitario y ha marcado límites a sus posibles apoyos. Límites a Vox, programáticos... Si alguien piensa que el Partido Popular de Castilla y León va a dar un solo paso atrás en defender la igualdad social, la igualdad laboral, la igualdad de oportunidades, la igualdad entre hombres y mujeres, se equivoca. Y de sillones... Se equivoca quien hace números sin hablar de proyectos. Se equivoca quien quiere equiparar la situación de hoy a la situación de hace tres años. Límites a Soria ya y por Ávila. Y no vamos a ceder a chantajes de apoyos por privilegios de unas provincias sobre otras. Y a la UPL. La integridad autonómica no es negociable. A los ocho les ha pedido serenidad y alejarse del ruido. Que no os voy a defraudar, ni a vosotros ni a quien está ahí fuera. Y no ve factible la propuesta de Sánchez de una abstención del PSOE a cambio de aislar a Vox. Él, que es la persona menos adecuada para hablar de pactos, para dar ejemplo, no puede hablar mezclando Castilla y León con otras comunidades autónomas. Sobre un posible acuerdo o no con la formación de Abascal, Mañuco ha dejado la puerta abierta. Una ronda de contactos, de diálogo con todas las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario. Y ha sido tajante. Descarto cualquier posibilidad de repetición electoral. Por encima de todo, dice esta Castilla y León. El PSOE de Luis Tudanca pierde siete escaños y se convierte en segunda fuerza política. Los socialistas no consiguen revalidar la victoria de los pasados comicios y tendrán 28 representantes en la nueva Cámara. Su candidato se emocionaba al pronunciar las primeras palabras después de conocer los resultados electorales. Visiblemente ha afectado. Me he vaciado trabajando por esta tierra a la que tanto quiero. Luis Tudanca reconocía, sí, que no había logrado su gran objetivo. El Partido Socialista ha dejado de ser la fuerza política más votada en Castilla y León. Y frente a las elecciones autonómicas de 2019 ha perdido casi 120.000 votos. Lejos quedan los 480.000 sufragios que recibió entonces. Esta vez, con el 30% de las papeletas, ha retrocedido casi cinco puntos. Y eso, en procuradores, supone pasar de los 35 que tenía hasta ahora a 28, siete menos. En su comparecencia en la noche electoral, el candidato socialista daba pie a las especulaciones sobre su futuro al pronunciar estas palabras. Tened claro, estad convencidos de que otros vendrán, que harán más y que lograrán, por supuesto, que el cambio llegue a esta tierra. Las dudas en torno a ese otros vendrán tardaban en despejarse más de 24 horas. Ya el martes, el PSOE vivió una mañana intensa de reuniones para analizar los resultados del domingo. Y tras ellas, Tudanka confirmaba que seguiría al frente de su partido. Que sigo en pie, que sigo adelante y que voy a seguir como responsable del Partido Socialista de Castilla y León, liderando este proyecto político. Que no voy a fallar a la gente de esta tierra, que no voy a fallar a la gente que ha confiado en nosotros en estas elecciones. Y desde luego que no voy a fallar al Partido Socialista. En esas reuniones se colaba la posibilidad, defendida entre otros por algunos alcaldes socialistas, de que el PSOE decida abstenerse para que el PP pueda gobernar sin Vox. Que el debate no es si nos abstenemos para darle un gobierno al señor Mañueco, que no. Que el debate en todo caso será si hay un cordón sanitario, de todos y para todo. Contundente, Luis Tudankán no decía no a esa opción, pero casi. Porque a cambio de esa abstención, el líder socialista ha pedido primero que lo reclame el PP. Y segundo, y más importante, que los populares rompan con Vox todos sus acuerdos en España. Llegado ese caso, si llega, se plantearían abstenerse, siempre eso sí, que lo apoyaran los militantes. Pero que eso no está planteado, no lo ha planteado el Partido Popular, que insisto, ha pactado con Vox, que está gobernando con Vox. El secretario autonómico de los socialistas se reúne este lunes con Alfonso Fernández Mañueco. El mayor ascenso en estas elecciones ha sido para Vox, de tener un procurador y estar en el grupo mixto, ha pasado a conseguir grupo propio y tener 13 representantes. Las cifras obtenidas por el resto de partidos hacen que sean decisivos para formar gobierno, o bien participando en él, o bien ante una posible abstención. El partido de Santiago Abascal se ha convertido en la tercera fuerza política en Castilla y León. Y habéis hecho historia, y nos habéis llevado al sitio que Vox se merece. Y vamos a hacer que Castilla y León vuelva a ser una gran región de España. La cita electoral otorgó a Vox 13 procuradores, 12 más que en la anterior legislatura, un avance que le ha permitido ser la llave para formar gobierno. ¡Qué cara de vicepresidente se le está poniendo a Juan García Gallardo! Tenemos el derecho y el deber, dicen, de entrar en el Ejecutivo. Piden también presidir el Parlamento Regional. No exigiremos ni más ni menos de lo que nos corresponda. Encima de la mesa va a estar nuestro programa. La formación de Abascal se niega a facilitar un gobierno a los populares a cambio de nada. Que pierdan toda la esperanza de que vamos a regalar nuestros votos. El próximo miércoles 23 se reunirán con Alfonso Fernández Mañueco. Se inician las negociaciones. Juan García Gallardo tiene claro cuáles son sus primeros objetivos en el futuro gobierno. Habrá que hablar de derogar toda la legislación de izquierdas. Que es numerosa, pero le puedo citar dos. Por ejemplo, está la Ley de Violencia de Género Autonómica y el Decreto de Moria Histórica. Vox asegura a su candidato no va a abstenerse si el Partido Popular no quiere pactar en Castilla y León. No vamos a facilitar su gobierno a cambio de nada. Y no quieren ser menos que nadie. Por eso exigen la misma o mayor representación que obtuvo Ciudadanos en la anterior legislatura. Cuatro consejerías. Si a Ciudadanos en la anterior legislatura le votó el 14% del electorado y a nosotros nos ha votado el 17,6%, tendríamos que obtener lo mismo o más que obtuvo Ciudadanos. Porque un votante de Vox no vale menos que el votante de ningún otro partido se llame como se llame. Además, asumirán las reivindicaciones de la España vaciada. Ciudadanos consigue mantener un procurador en el Parlamento y estará en el grupo mixto. De ser un partido determinante durante la pasada legislatura, al obtener 12 escaños y estar en el gobierno, en esta ocasión solo mantiene en la Cámara un procurador por la provincia de Valladolid. Es su candidato, Francisco Igea. Admite que no son buenos resultados y que ahora su papel no es ser decisivos en la gobernabilidad. Pero apuestan por favorecer un acuerdo entre PP y PSOL. Hoy no estamos satisfechos. Yo no estoy satisfecho. Estas elecciones se convocaron para sacar una mayoría absoluta y echar a Ciudadanos de la política. Ninguna de las dos cosas han sucedido. Hoy tenemos una comunidad más inestable, más polarizada, con más problemas para aprobar los presupuestos, con más problemas para avanzar en una situación muy delicada. Tenemos el 5% de los votos, un escaño es lo que tenemos. Pero lo que vamos a poner es toda nuestra mejor intención, nuestra capacidad de diálogo y de acuerdo para intentar que los dos grandes partidos de esta comunidad se sienten y piensen en el futuro de esta comunidad. Y si alguien piensa llevarnos a un escenario de repetición de elecciones, es un absoluto inconsciente. No lo vamos a permitir. No lo vamos a tolerar. Esta comunidad no puede estar parada un mes más. También pierde representación Podemos. En estas elecciones, bajo el nombre de Unidas Podemos, Alir, Junto a Izquierda Unida y Alianza Verde. Así llegaba el candidato al espacio desde donde seguía la noche electoral. Poco después conocería que de dos escaños se quedan en uno. En este caso también por la provincia de Valladolid. Pablo Fernández volverá al grupo mixto. Dice que se siente con fuerzas para continuar pese a los resultados y se muestra contrario a una gran coalición entre PP y PSOE. Somos el espacio político que más autocrítica está haciendo. Que reconocemos que no son los buenos resultados. Que sabemos que no hemos sido capaces de convencer al electorado en Castilla y León. Tenemos que conseguir implantarnos con mucha más fuerza en el ámbito rural. La gran coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista jamás, nunca será la solución ante los resultados de la ultraderecha. Nosotros creemos que precisamente a la ultraderecha, como se le combate y como se le hace frente, es con políticas más progresistas, es con políticas más sociales, es con políticas más de justicia social y más de justicia fiscal. Y esas políticas se tienen que desarrollar y se tienen que implementar desde el Gobierno de España. La Unión del Pueblo Leonés iguala en estas elecciones su mejor resultado en las Cortes. Triplica su presencia con tres procuradores, al igual que ya sucedió en los comicios de 1999. Su candidato, Luis Mariano Santos, ya era optimista desde el día de la pegada de carteles, cuando decía esto. Los procuradores de la UPL van a ser clave, es decir, no solamente el número que vayamos a obtener, que va a ser importante, estoy convencido. Y así ha sido, pasa de un representante a tres. Casi han doblado el número de votos recibidos en las urnas. En estos comicios, más de 51.800 personas les han apoyado. Aspirábamos a tener los mejores resultados de la historia y tenemos los mejores resultados de la historia de la UPL. Igualan la representación de las elecciones de 1999, cuando también, con tres procuradores, superaron los 54.000 votos. Aunque en esos comicios, el censo era mayor. Nos causa muchísima satisfacción y, sobre todo, nos da también, pues un poco la medida de la responsabilidad que han puesto los leoneses en nuestras espaldas y que vamos a, o que no vamos a defraudar, desde luego. Entre sus objetivos, la división de la comunidad para que vuelva a existir la región leonesa. Nos engañaron el día que decidieron nacer esa comunidad autónoma. Nos engañaron y nos lo impusieron. Pero es que también nos engañaron posteriormente cuando decidieron aprobar una ley de sedes que centraba absolutamente en esa ciudad, en Valladolid, centraba absolutamente todas las instituciones. Reclaman un cambio de políticas para que, según dicen, no se discrimine a León Zamora y Salamanca. Aunque en campaña también hubo mensajes hacia el partido en ascenso, hacia Vox. Una última, sobre todo, alusión al señor Abascal. Está muy bien que critique al leonesismo, que critique a la UPL, pero, hombre, sería también bueno que supiera que coge la bandera de la región leonesa. Con este resultado, la UPL será, sí, el partido más fuerte de un voluminoso grupo mixto, que contará nada menos que con nueve miembros. También con tres procuradores se estrena Soria ya en el Parlamento y estará encuadrada dentro del grupo mixto. Esta agrupación de electores ha logrado llevarse casi la mitad de los votos de la provincia. De los cinco procuradores que se eligen en la circunscripción de Soria, tres serán de Soria ya. La agrupación de electores irrumpe con fuerza en las cortes. Los resultados obtenidos han sido contundentes. Más del 42% de los votantes de la provincia apoyaron a Soria ya. Hemos sumado más votos que el segundo y el tercero juntos. Esta formación ha logrado casi 18.400 votos, muy por encima de los más de 10.000 que recibió el PP o los más de 7.000 del PSOE, que obtienen un procurador cada uno. Esto es un toque de atención muy importante a los dos partidos políticos tradicionales en la provincia de Soria. Estamos hartos de mentiras, de promesas incumplidas. Hay que acabar con eso ya. No son un partido político porque, según explica su candidato... Llevamos 21 años criticando a los políticos por no hacer lo que tienen que hacer, entonces no queríamos ser un partido político. Pensamos que una agrupación de electores puede concitar un apoyo de los ciudadanos porque es más de los ciudadanos. Y ya en campaña aseguraban el voto al partido que pueda gobernar, pero con una condición. Habrá que hablar y habrá que ver el compromiso vinculante que adquiere con sus propias promesas y con nuestro propio programa. Vinculante digo, cronológicamente vinculante. Que diga, si hay una obra o si hay un proyecto, que diga cuándo se va a hacer. Porque aquí estamos ya muy cansados de promesas. La agrupación aboga por llevar la voz de los orianos a las cortes y plantear las necesidades de sus municipios. Por Ávila cierra el listado de partidos que tendrá representación en la Cámara y mantiene el procurador que consiguió la pasada legislatura. Han sido casi 14.000 las personas que han votado a esta formación, 4.000 más que en los anteriores comicios. Pedro Pascual seguirá al frente para, según asegura, defender los intereses de Ávila y que se cumplan los compromisos con la provincia. Voy a trabajar incluso con más ganas todavía de las que estuve. Os lo decía en los días que he hablado a vosotros, aquí os he hablado desde aquí, que ya sea donde voy, antes la verdad que no sabía lo que había, hay muchas posibilidades. Es una pena que muchos avulenses no sepan la fuerza que podemos tener allí, los que realmente hablamos de Ávila y queremos a Ávila. Siempre estaremos en conversaciones para poder garantizar un gobierno estable en Castilla y León, pero siempre a cabo de inversiones, a cambio de inversiones para nuestra tierra. Evidentemente el voto de por Ávila no es un voto regalado para nadie. Nosotros retomaremos las conversaciones siempre a partir de las enmiendas que presentamos a los presupuestos. Todos estos son los partidos que han conseguido representación en el Parlamento. El número de procuradores no varía, seguirán siendo 81, pero la Cámara se renueva en otros aspectos. Estos son los cambios que se producen respecto a la pasada legislatura. Será la legislatura con más número de partidos. Desde 1983 y hasta las elecciones de 2011, el máximo habían sido 5, pero esto ha cambiado en los últimos años. Ya en los comicios de 2015 hubo 6 formaciones con la entrada de Ciudadanos y Podemos. La pasada legislatura asistimos a un hemiciclo con 7 partidos. La novedad en la Cámara fueron Vox y por Ávila. Y en esta ocasión llega a 8. Como formación nueva, se estrena Soria Ya. Además, el grupo mixto será el más numeroso de los que ha habido en el Parlamento de Castilla y León. Tendrá 9 miembros que pertenecen a 5 partidos. Históricamente, el grupo mixto había contado con un máximo de 3 formaciones. Aspecto que cambió en la décima y última legislatura. Y es que solo hace unos meses estaba compuesto por 4 partidos. Podemos, Vox, UPL y por Ávila. En la legislatura, que está a punto de comenzar, serán 5 y con más presencia de partidos provinciales o regionales. En él estará UPL, Soria Ya, Podemos, Ciudadanos y por Ávila. El hemiciclo se renueva en un 30% con respecto a la legislatura pasada. 24 de los 81 procuradores serán nuevos. De ellos, 7 pertenecen al Partido Popular. 12 a Vox, 2 a la Unión del Pueblo Leonés y 3 a Soria Ya. Otros 57 ya han estado en una o más legislaturas. Suponen el 70% de la Cámara, entre ellos, los 28 del Partido Socialista. Si analizamos la representación en las Cortes por hombres y mujeres, detectamos una tónica general. Todos los partidos, independientemente de su color, tienen más procuradores del género masculino. El cómputo global nos deja un balance de 48 hombres frente a 33 mujeres. Casi el 60% de la Cámara son varones. La participación de estos comicios ha bajado, pero no tanto como podía esperarse al celebrarse por separado la convocatoria autonómica. La población que ha acudido a las urnas ha sido de dos puntos menos. Votaron algo más de 1.200.000 personas, un 63,4%, frente al 65,8% de la pasada convocatoria. Además, si desglosamos la participación, el descenso más pronunciado se produce en el voto por correo, que cae hasta en un 40%. A lo largo de estas semanas se han perfilado y revisado las votaciones. Las juntas electorales provinciales han recontado el voto cera, el que llega desde los castellanos y leoneses en el extranjero. Todas las provincias ya han terminado con el recuento y en ninguna provincia esto ha supuesto cambio en el reparto de escaños, tal y como salieron de las urnas del domingo. A partir del 19 de febrero, los futuros procuradores o sus representantes en los partidos pueden recoger las credenciales en las juntas electorales. Estas credenciales deberán ser presentadas aquí en las Cortes antes de la sesión de Constitución de la Cámara del próximo 10 de marzo. Con esta información finalizamos la actualidad política de esta semana. Les esperamos, como siempre, la próxima en nuestras Cortes. ¡Suscríbete al canal!